La niña, quien fue agredida en la comunidad de Ojo de Agua en Pérez Celedón, se mantiene bajo la custodia del Patronato Nacional de la Infancia. Según el Departamento de Prensa del PANI, la menor está bien y estable. En torno a este caso, el viernes anterior, el Departamento de Prensa del Ministerio Público informó que la Fiscalía se encuentra a la espera de resultados de pericias forenses sobre este caso, pero con la prueba recolectada hasta el momento. Los delitos fueron recalificados a tentativa de homicidio calificado y privación de liberación en perjuicio de la menor de edad por parte de la madre, el tío y la abuela, quienes son los imputados en este caso. La madre y el tío de la menor de apellido Zúñiga y la abuela de apellido Jiménez tienen que cumplir medidas cautelares vigentes hasta el 9 de julio de este año. Tienen que firmar periódicamente cada 15 días, no acercarse, amenazar o perturbar a la ofendida o testigos del caso. Mientras que la madre, quien está embarazada, firma cada mes debido a su estado y la lejanía de su residencia. Cabe indicar que este caso salió a la luz pública en marzo del año pasado, cuando las autoridades encontraron a la menor agredida brutalmente, al parecer por su misma familia. Presentaba lesiones en su cuerpo y un estado de desnutrición. Los funcionarios la encontraron con moretones, cicatrices y quemaduras. Además, no tenía cabello y al parecer era alimentada hasta con jabón.